¿De cuántas bendiciones nos perdemos por no tener paciencia? ¿Cuántas veces nos hemos confundido y hemos creído que Dios está diciendo que no a una petición, cuando en realidad Dios solo nos estaba probando en paciencia? Quizás su respuesta ya venía en camino. Quizás su respuesta estaba pronta a llegar, pero no supimos tener paciencia. Qué importante es para el cristiano saber esperar. Saber esperar el tiempo de Dios. Esto no significa simplemente esperar a que pase el tiempo o al que el tiempo transcurra. Saber esperar en el Señor significa confiar en su sabiduría, esperar que llegue su tiempo y seguir siendo fiel, confiando en las promesas de Dios. Esperar en el Señor significa seguir sirviendo al Señor, seguir obedeciendo su palabra, seguir testificando que el Señor es bueno, aunque no nos haya dado lo que pedimos, aunque no nos haya respondido, aunque Él no se haya ajustado a nuestro horario y a lo que nosotros decimos que nos conviene más. En cierta forma, ser paciente es reconocer que el tiempo es del Señor y que Él es más sabio que nosotros, que sus planes son perfectos en su tiempo. Así dice la Biblia, Él todo lo hizo hermoso en su tiempo. Debemos saber que si una bendición no es en el tiempo de Dios, no es verdadera bendición. Por eso es importante desarrollar la paciencia. Esa es una de las cosas que Dios más va a desarrollar en nosotros a través de las pruebas. Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, dice la Biblia, sin que nos falte cosa alguna. Quiere decir que Dios nos hace esperar y mientras esperamos, Él está obrando. Muchos de nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y por eso nos hace esperar. O que Dios simplemente dice no, arbitraria, antojadizamente. Pero cuando Dios nos hace esperar es porque a través de ese tiempo que va a pasar, Él va a obrar sus propósitos perfeccionadores en nosotros. Nos está complementando en las áreas que más nos hacen falta. Hay otro versículo que dice que en la prueba Dios produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter probado produce en nosotros esperanza y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Debemos de saber que mientras esperamos, no esperamos solos. El Espíritu Santo de Dios nos perfecciona y nos da la fuerza, nos da la esperanza, nos da su amor, se encarga de llevarse los temores, pero nos es necesaria la paciencia. En la Biblia hay varios ejemplos de la paciencia. Cuando Santiago habla de la paciencia, menciona, por ejemplo, a los agricultores. Dice que el agricultor debe de tener paciencia. Él siembra la semilla, pero no va a obtener la cosecha inmediatamente. Tiene que tener paciencia. ¿Y qué pasa si el agricultor se desespera y quiere escarbar antes para ver a dónde está el fruto? Va a arruinar la semilla, la planta ya no se va a dar. Tiene que esperar y cuando se llegue el tiempo, Dios lo va a recompensar. Debajo de la tierra está ocurriendo un verdadero milagro de Dios. Cuando esa semilla muere, germina y da a luz a una nueva creación. Así muchas veces, detrás del telón, Dios está obrando un milagro. Oiga bien lo que Dios le está diciendo a su vida. Dios está trabajando en un milagro detrás del telón. Es un milagro que usted todavía no puede ver, pero tenga paciencia, porque pronto usted va a ver la evidencia del milagro y de la obra de Dios. Siga siendo fiel, siga esperando en el Señor. Ruth tuvo que tener paciencia. Si ella se hubiera desesperado, hubiera echado a perder la cosa. Pero en el capítulo 3 vemos cómo le hizo caso a Noemí. Y yo veo que Ruth tuvo paciencia desde el hecho que se quedó con Noemí. Trabajó pacientemente para apoyar a su suegra. Trabajó abnegadamente, se esforzó. Y no anduvo queriendo rehacer su vida con otros jóvenes. Volverse a casar apresuradamente, buscar hombres jóvenes. Sino que obedeció la voz de su suegra Noemí. Que le dio instrucciones sobre cómo acercarse a Boaz. Y esperar que este hombre, mayor de edad, la pudiera redimir. Boaz era un pariente cercano. Y en los tiempos bíblicos se acostumbraba que a una viuda, un pariente cercano la podía rescatar o redimir. Es decir, podía casarse con ella. Podía apoyarla financieramente. Podía hacerse cargo de la viuda. Y perpetuar así el nombre del difunto. Era una manera de honrar al difunto porque era familiar de él. Así que Ruth hizo caso. Se acercó a Boaz. Acostándose a sus pies. Esta era una señal. Como decirle, aquí me pongo a tus pies. Dispuesta a que tú me puedas extender la capa. Porque eres mi pariente cercano. Dispuesta a que tú tengas misericordia de mí y me redimas. Ruth hace caso. Y Boaz comienza el proceso. Y le dice, voy a resolver esto. Vamos a definir si tu otro pariente cercano se va a hacer cargo o si me voy a hacer cargo yo. Pero, mientras esto sucede, Ruth regresa a Noemí y le cuenta lo que había sucedido. Y Noemí le da la instrucción y le dice, esperemos. Ahorita ya solo es de esperar. Porque este hombre no descansará hasta que haya resuelto el asunto hoy. Iglesia linda, hoy usted y yo tenemos la misma instrucción. Seamos obedientes a la palabra. Creamos a las promesas de Dios. Trabajemos diligentemente. Y de ahí solo queda esperar. Esperar, esta es una instrucción de gran bendición para nuestra vida. Si estamos obedeciendo la palabra. Si estamos creyendo las promesas. Si estamos siendo diligentes en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda de Dios. En nuestra vida devocional, de oración. En nuestro servicio al Señor y en nuestras labores, en lo familiar. Si todo eso está en orden, ya solo queda esperar. ¿Qué más tengo que hacer? Espere. Espere que Dios obre detrás del telón. Espere porque el Señor no descansará hasta que haya cumplido lo que te ha dicho. Así como Boaz prometió regresar por su amada, por Ruth, y redimirla. Así nuestro Señor Jesucristo le ha dicho a su iglesia, espera porque yo volveré por ti. El Señor está preparando lugar y cuando llegue el tiempo vendrá por cada uno de nosotros y nos llevará y estaremos para siempre con Él. El mensaje hoy es sencillo. Aprendamos a esperar en el Señor. Tengamos paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu. Si a usted le cuesta tener paciencia, pídasela al Señor. Pídale sabiduría mientras espera. Pídale obediencia al Señor. Todas estas cosas se las podemos pedir y las debemos de procurar en nuestra vida. Es parte de nuestra santificación. Pero el Espíritu Santo ha prometido no dejarnos. Nos ha sellado. Y Él se encargará que esperemos el cumplimiento de cada una de sus promesas. Él se encargará que sigamos siendo fieles al Señor mientras esperamos. Termino con esto. Considere quién es el que nos ha prometido. Si fuera un bohós, tenemos razón de sentirnos dudosos. Porque todos los hombres se equivocan y mienten. Si fuera un presidente o un rey, tenemos razón de sentirnos dudosos. Porque hay cosas que se le salen de las manos. Pero el que nos ha prometido es el Todopoderoso. Es el Dios soberano. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y confiados. Que su palabra se va a cumplir. Porque Él controla todas las cosas. El que prometió es fiel y verdadero. Esperemos con paciencia las promesas de Dios.